Miren para allá, frío, deben haber unos 12 grados, unos 12 grados deben haber aquí, pero hay mucha humedad, estamos pegados al mar, y entonces ese frío con el agua salada, ese lío que te rosa la piel, te hace sentir mucho más frío, ¿me entienden? Miren, miren aquí, está todo muy, todo el mundo muy, ¿cómo se puede decir? Están las personas en sus casas de alquiler, están en lugares tomando cerveza, pero en lugares cerrados porque no es para andar, aparte esta calle aquí no es principal, esta no es una calle principal, y para allá, esto es una península, miren, empiezan ahí, y la península es hasta allá, un poquito más allá de la pared que hay por allá, María, estoy flaquito, estoy flaquito, eso es nada más aquí en, estoy flaquito, hola, ¿todo bien? ¿estás muy bien? No, flaquito, sí, estoy flaco, María, estoy flaquito, estoy flaquito.